¡Saludos! Soy el Rey Rufus, estrella de la divertidísima serie, Larga Vida Los Royales. ¡Sí! Esta caricatura es sobre mi familia. ¡Lárgame, sí! Y sobre el Gran Festival de la Gran Llebre. ¡Wow! Se preguntarán, ¿qué es eso? ¡Sí! Es como el Día de Acción de Gracias, solo que más acción y más guacamole. ¿Ah? Guacamole, mi lady. Ok. Larga Vida Los Royales, miniserie especial con todos los episodios seguidos, próximo domingo, por Cartoon Network.